Me veo pelona Hola Hola, hola Poli Me veo pelona, la verdad me veo calva Se ve más bonita la cámara en grande, no Ok, la vamos a hacer chica Hola, José Luis Primero, te voy a fijar porque fuiste primero Hola Hola, Yeche, ¿cómo estás, preciosa? Hola, Juan David Hola, Hater Hola, Daniel, tiempo sin verte Tiempo que no hacía directo, la verdad Andaba de parranda Andaba de parranda Vaya, hola, Remigio Me alegra que sigan teniendo colaborador Y la neta Miren, ya me tomé mi descansito Entonces ahora sí Toca chingar Y está chingue chingue con tanto directo Ay, las primeras estrellas del mes Eduardo Delgado envió 50 estrellitas Hola, mis primer favorita Si sabías que te extrañé Cara pensativa, ¿cómo estás? Oye, yo también te extrañé ¿Cómo estás? Se nota que me extrañaste Porque andabas activo en el grupo de colaboradores Gracias, fuerte 50 estrellitas Las primeras del mes Oigan, ocupo que me digan algún beneficio Que quieran recibir como top donador A pedirme con su reaccioncita, por favor No fui la primera casi Hola, Juan José Hola, Yair Te extrañé yo, más preciosa Oigan Hola, tóxico Traicionero Oigan, ¿algún beneficio que quieran recibir Los top donadores de este mes? Eh, quedan 20 días Realmente va a ser muy fácil Yo creo Ser top 1 Hola, hermosa, preciosa Te amo más Hola, tutu Qué milagro Hola, lila hermosa Te amo con todo mi corazón Gracias por tus 20 estrellotas ¿A dónde vas? Dice, hola ¿Qué tal, Isamor? Ya te extrañaba Andaba de parranda Ya les... No, no es cierto Oigan, me veo bien bonita Me cambié las pestañas Para que no vean que son abanicos Te activó la fiesta de estrella Y la activó La cumple Te perdiste de 10 mil estrellas Ay, ¿en qué te las gastaste? Nunca es tarde Oh, la reyes ¿Por quién habías venido? O sea, antes de que dejara de hacer directo Pero nunca es tarde, Remigio Mira, si me perdí de 10 mil Pues ahora mando a 50 mil No sé de qué mi cumple está cerca ¿Cómo? No entendí ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Te acuerdas cuando íbamos juntos en la secu? No, fue en la primaria ¿Cuál secu? ¿Cuál secu? ¿Está loco o qué? No, no es cierto Ni te topo, bro No, no es cierto Hola, Tuli Oye, vamos a jugar a Tuli La neta Tengo muchos días Todos los días que no hice directo Pues ni de pedo jugué Así que necesito que me acarreen Estoy muy manca Hola, Orlando El 25 de este mes Ay, el mío es el 10 de diciembre Me dormía temprano Pues malamente, oye Malamente Hace falta tu humor aquí El que la activa la cumple Hola, eché a la tarjeta Dice Buena, Isamar Gaming Hola, tóxico Ya te reclamé ¿Cuál te ignoré? Te saludé Y todavía te reclamé ¿Te acuerdas cuando te invité a un chicle en el kinder? Sí me acuerdo Sí me acuerdo Que me pegaste uno en el cabello Y que me raparon por tu culpa A ver, dejen tapo las compartidas Porque la verdad no me gusta que salgan Me estresan un poquito Pan vasos de jamón Nota, se lo comieron Yo cumplo el 10 de diciembre Manda mensaje cuando prendas Ahí me tienes esperando Te voy a agregar el grupo de colaboradores Pásame tu número por Messenger Y te agrego el grupo, ¿va? Ahí es más fácil Le eché a la tarjeta Ya se ve tarde Saludos, Jorge Hola, Ernesto Hola Ando muy bien La verdad Ando muy activada El día de hoy Ando muy pilas Muy pilas Sí que me van a aguantar Nunca me respondes ¿Dónde me mandas mensaje? Espérate Eso no era parte del plan Ah bueno A ver ya Oigan Me da miedo jugar Porque me veo bien bonita La verdad O sea Cero tuneada Cero tuneada Pero me veo linda Me veo linda Tocan al perro De perro Pitbull ¿Cuántos años vas a cumplir? ¡A la madre! ¡Ey! ¡No! ¡A la madre! Bueno, ignóramen ¡No te ignoré! Mira Algoz no le chilla la tarjeta Algoz no le chilla la tarjeta Y muchísimas gracias Por acompletar la fiesta de estrellas Bueno, ya que Ya que suene Ya que suene No las he visto, eh No veo No veo No veo No veo No veo ¡Ay, ya vi! ¡Gracias! Gracias, Ghost de Winnie Y por tus estrellotas ¡Gracias, Ghost! Ya completo Singaomarevayza Ya a mimir ¿Cuál a mimir? No, hombre Se viene cuatro horas de stream No, la verdad no cuatro Pero ¡Gracias! Irving Pandey le envió 50 estrellitas Gracias por acompletar La fiesta de estrellas ¡Gracias! ¡Hola Irving! ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por tus 50 estrellitas Estrellitas ¿Qué onda? Begote chucumilero Quizás Hay top donador del mes En esos últimos ¡Wey! No hay top donadores O sea, ahorita Literalmente Ghost tiene el top donador Tú eres mi top dos O sea O sea, te lo juro Gracias, Eduardo Sí, yo era el top donador ¿Puedo pedir bot como beneficio? Sí Ok El que sea top donador del mes Moderador ¿Ok? Pero Les voy a enseñar a administrar O sea Hacer un buen moderador No es como de que cualquier persona O díganme algún beneficio Que quieran obtener Voy a jugar Si chucro crispis ¡Gail! ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias por tus 40 estrellitas Leme ¡Wey! ¡No comentas nada! Oye, no puedes estar fijo Tres minutos Pero no ¿En qué te traicioné? ¡Ay! ¡Mami! ¡Os estoy jugando! Leme ¡Ah! ¡Pues! ¡Hola! ¿Quién dijo hola? Lo borraron ¡Wey! Dice ¡Ah! ¡Hola Lourdes! ¿Cómo estás? ¿Y el bebé? ¿Cómo está? A ver, espérame Dejen cierro esto Listo, listo, listo ¡Ay! ¡Cancelar! Listo ¡Ah! ¿También das clases para Mott? ¡Oh! Yo quiero tener tu corazón El que sea top tenador Se encuera No mames ¡Saludos, Manuel! ¡Hasta Cuba! ¡Ya! ¡Es mi chingado! ¡No le eché a la tarjeta! ¡Hugos! ¡Te desfijaron! ¡Te desfijaron! ¡Te desfijaron! ¡Te desfijaron! ¡Te desfijaron! ¡Estoy jugando tóxico! Ghost de Winnie envió 130 estrellitas ¡Hola Frank! Dame Mott, ya tengo tiempo por acá Soy top flecha top 1 Pero vas a ver Ya me van a quitar otra vez ¡Pues ya te quitaron! ¡Ya te quitaron! ¡La manifestaste! ¡Gracias Remigio Ramos Por tus estrellitas! ¡Gracias Remigio! Tienes que mandar muchas, muchas estrellas Para hacer top ¡Gracias por tus 1800! ¡Uno! ¡Gracias Remigio! ¡Thank you! ¡Gracias un tal bot por tus estrellotas! ¡Ey! ¡Qué onda! Tenías como mil años ¡Wey! Vengo bien buchona yo Tenías como mil años que no venías ¡Boot! ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias por tus 500 estrellotas Bienvenido al directo ¡Fremigio! No, desfijaron al Winnie O sea, al Ghost Al Ghost Pero pues Conte Winnie Pues la decimos Winnie ¿Ok? A mí enséñame a hacer un buen mod con mi bestie Pues mira Primero que nada Tienes que respetar al streamer Número 2 Defenderla Pero no me quiero No, o sea Díganme Díganme de una vez Hay que establecer, arreglar ¿Algún beneficio que quieran de top donador? O sea, ustedes díganme, güey Ustedes díganme, o sea No sé No sé Algún beneficio que quieran Eh... No sé, díganme AF Winnie ¡Hola Frank! Hola, dice Está súper guapa Saludos, Dylan Gracias Ghost de Winnie Mando 30 mil Eh, la tola sí la entiende Eso Como buen mod tienes que ser Cizañoso Azul ¡Hola! Era preciosa Quiero ser tu build de mod Tapuno Tapuno Va a estar fácil ¿Con qué le ganas al remigio el tapuno? Con eso O sea, con eso te llevas el mod Eh... Pidan los Zink ¡Hola! Ahí hice una brew Oye, tengo los Zinks Eh... Los de Halloween No los mandé Se me fue la onda, la verdad Que el streamer los invite a jugar ¡Ay! ¡Sí, mi hijito! Eres bien cizañosa, tú Estoy en prisión dos años ¡Ah, la madre! ¿Y qué te dan de comer? ¿Y por qué nada? ¡Wey, qué miedo! La neta, yo también voy pa'l bote ¿Cuánto te cobraron de fianza? ¿Qué hiciste o qué? Y el mío, también te hice tu Zink O sea, también te hice tu Zink Pero no los he mandado O sea, les digo Ya le gané ¡Mentiroso! Te ganó el remigio Te chiga La tarjeta ¿Eh, pues, Juars? Claro que sí, Kenny Hola, Mauro ¿Cómo estás? Mándame el video También te hice el tuyo También te hice el tuyo Con otro Con la otra Con otro disfraz No viniste al disfraz de Medusa Pero te hice uno, Jason Eh... Se te iba a preguntar ¿Por qué me mandaste el Zink? ¡Se me olvidó! ¡Nadie me lo pidió! O sea, literalmente Nadie me pidió el Zink Fue como que yo les dije ¡Ah, les mando el Zink! ¡Güey! Nadie me recordó Hasta ahorita que prendí Directo y dije ¡Güey, el Zink! Pero neta Nadie me recordó O sea, fue como que yo El mi pedo Remigio Saca la tarjeta Golden ¿Cómo que no vine? O sea, sí viniste Pero al de Medusa no Cuando me disfracé Medusa Es que hice tres disfraces Y al de Medusa no viniste Que yo, recuerde Ok Mucho texto Estoy nerviosa, la verdad Pero se nota que me extrañaron mucho Gracias por venirme a visitarme Espero que subas las fotos juntos Para subirlas también La próxima hacemos directo Claro que sí, amigo Ya me delato Diana La fui a ver La fui a ver Anda de parranda El mejor disfraz de Fiona Bushona Ando bien alterada ahorita Cada stream que hacía Siempre te digo de los Zink ¡No! Pero Pero no había hecho directos O sea, no había hecho Yo te iba a decir Pues se me olvidó A mí también Ya ven Ni siquiera lo quieren poner de perfil O sea Bueno, Isatubi Me voy ¿A dónde vas? Te digo que ya no te quedas Traicionero O sea, si van a venir a mi directo Quédense O sea, quédense Que no sea un directo De paso Así como Como que Como el viento O sea, no mames O sea, tienen que quedarse Unas tres horas Una horita O sea O sea No sé ¿Por qué no Me dices tú? ¿Me tienes miedo? De el remigio A ver si me gana En cola ¡Ah! El remigio es nuevo Pero el remigio es nuevo O sea, el remigio Es nuevo Y Pero, o sea Del tiempo que ha estado viniendo Desde el primer stream No ha dejado de venir O sea, literalmente El remigio ha venido A todos A todos A todos los directos Seguidos A todos A todos Tengo cosas que hacer Más importante que verme Tóxico siempre está Ir a Tú sí le entiendes Tú sí le entiendes Milagro Hola Alejandro Este sé Alias El viejito Siento que está muy arriba En la cámara, ¿no? ¿Debería de bajarla? La siento muy grande La verdad Dice ¿Vas a mandar conmigo? Sí, pero si quiero jugar Los invito O sea, no hay problema Alguien me dijo ¿A tú le vas a jugar? Hace 24 horas Yo sí quiero Bissing Va Vamos a la feria Por churros ¿A poco ya andan vendiendo Churros? En tu rancho Churros Así nomás Soy yo Y con parte me voy Pero no estoy trabajando Ahorita Así de huevo Va Jalo Jalo Así está bien la cámara Es que siento que hay Mucho espacio aquí Oigan ¿Quieren jugar? Pero la neta Voy a andar bien botsísimo Bien botsísima Conectense Y los invito Quiero robarte la Nada más dejar los bots Hola Jurgelo Ya Bienvenido Sí Ya, ya, ya Ya, ya Buenas noches Hermosa princesa del Olimpo Que está en plena flor De la juventud A la madre Hola, Katy Preciosa Nomás quiero otra insignia Ay Es una Mira A ver No veo A ver Bueno, ya lo sé Gracias Doc Fuertes 10 estrellitas Es que Es que voy a tapar las estrellas Para no verlas Hasta que suene Muchas gracias Gracias Braulio Vaca Por tus estrellotas Gracias Gracias por esas 4500 estrellitas Te cueve Muchas, muchas, muchas Gracias 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 por Uh, remígete De ese cabrón De chile a la tarjeta Gracias por esas 4500 estrellitas Te estás riendo Estoy llorando Estoy llorando Se me nota Me veo bien blanca En la cámara Oigan, yo ya les dije O sea Se los juro que mi cámara No tiene filtros Pero me veo bien empanizadota Pero no O sea No estoy así de blanca Hola Mau ¿Qué onda señora Isa? Estoy chiquita Ala Nomás por ser Diana Fija sus estrellitas Dice Humildemente Hola Mau Isamar Por aquí siempre te dice Que eres fresa Ah, ¿cuál fresa? ¿Cuál fresa? Pura gente envidida Hasta me cae ¿Te andan desfijando? ¿A poco si estabas fijada? Te es preciosa Te amo Te amo más Las extraño mucho Hola Diego Hola Isabel A saludarte Pero ya se sueño Soy segundo top No A ver A ver A ver No me carga Oigan, gracias por todo su apoyo En serio Este mes No Ah, sí eres top 2 Tienes razón Tienes razón Bueno, ya vamos a jugar Mira, el Jason me dijo A todo le vas a jugar Espero mi motiza Quiero Bueno, hacerme un zinc Ay Pues tienes que ser top donador Para tener moderador Literalmente Jason Abreu Gracias por renovar Ese colaborapurro A ver Ey, gracias por renovar Tu colaborapurro ¿Dónde andabas? Adivina Adivinen dónde andaba Y luego Saquen chisme Te extrañé Yo los extrañé mucho Pero andaba Parrando ahí Me fui de vacaciones Un shot Por las buenas amitades Ya no me la sé Pues aquí Güey, hablando del nene En la tarde Me salió que el nene comentó un video Pero, o sea Era un video viejísimo, güey El del Halloween O sea, el nene lo andaba comentando Y yo como ¿Qué pedo con el nene? Ey, ¿alguien quiere jugar? Hola Miau ¿Cómo estás? Andaba de vacaciones Yes La verdad sí andaba de vacaciones O sea, fue como de Tomarme unos días Distraerme Despejarme Pero ya tomo de vuelta Ahora los voy a asfixiar Pienso hacer tres streamers al día Uno en Tik Tik Toki Uno en mi otra página Y uno aquí Y uno en esta página O sea, cuatro ¿Me creen? No mames Felicitame Ya no andaba ni nada A ver, ¿cuánto te dura? Te lo mereces Eso mamona Hola Hola Jason Abreu Pon código Bueno pues Hola, hola Hola, Isa ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Jessy, ¿tú? Hola, Saúl de Palomitas Vendedor ¿M? Me dio risa que dijiste que no Yo fui al del Al del disfraje De como blanco Que tenías en el pecho Y el de menú Por eso No En el que me donaste Fue como cinco minutos Nada más No, en el que me donaste Como diez mil estrellas Fue en el En el primero Ajá, en el primero En el primer disfraz Pero en los dos Te dice sí Sí, ah, bueno Pero en el segundo No me quedé Como quiera No prendes Sí, prendo Vanena Cati Vamos por los tres años De van Dice para la otra Antes de que te vayas A avisar Luego no sé qué Es que güey O sea, yo digo Va a ser directo Va a ser directo Va a ser directo Pero por cual Por una O otra razón O sea, al final No hago A ver Dejen un texto Un MS MS Sí Hola José Luis envió 50 estrellitas Hola XD Hola Anónimas envió 100 estrellitas Soy tu seguidor Más fiel Cara de Grogi ¿Qué? ¿Quién es mi seguidor Más fiel? No me salió ¿Quién puso eso? No mame ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? Gracias Qué feliz Por tus 50 estrellitas Muchísimas gracias Oigan A ver 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 ¿Quién es mi seguidor Más fiel? No manches Ah Fue el No mames Y luego el Meow Guiu Guiu Qué cosa tan mentirosa Ahí está Para que no me estén Meow Gracias por tus 100 estrellas Thank you Meow Thank you Thank you Thank you Súbele No escucho bien A mis gritos Fui obvio ¿Quién podría ser Más fiel? Hola ¿Qué ríe? Hola ¿Prendes directo Cada Casa mes? Obvio Nadie Infertante Fan desde la cuna Uy Ni las gracias Le tenía que dar al Meago ¿Verdad? Tienes razón Hola Cristian Saúl Saúl No prendo directo Cada mes Prendo directo Cada 3 meses Oigan Gracias por su apoyo La verdad O sea Hoy es mi primer día Con estrellitas Se los juro Y o sea Se rifan la verdad Gracias Hola ¿Cómo estás hermosa? Estaba extrañando Follow 842 El que supere eso Se lleva un RP O sea Literalmente Nadie lo va a superar Hola ¿Cómo estás hermosa? Wey Ando bien book A ver Espérame No veo nada Hola Arnoldo ¿Qué onda? Mil años Sin verte por aquí No hay gente ¿Verdad? Oigan Ya empezó Nueva temporada No ¿No? Y o sea No cumple ¿Por qué No cumplo? ¿Por qué? Ah Por lo del directo Cada Wey Ya voy a empezar A hacer directos Temprano Y diario O sea De verdad Ahora sí Se los juro Que diario Anónimo Se envió 100 estrellitas MMMTA Thank you Gracias por tu 100 Pues Calar ¿Qué? Calar O también es el primer stream Que prenden O sea Sí es el primer stream Literalmente Creo que es el primer stream Del mes O sea Les digo Pero pues Me perdonan O sea Ya no vuelve a pasar Literalmente Ya Ya dije Wey Me voy a poner las pilas Y cuando yo digo O sea El mes pasado Yo dije Me voy a poner las pilas Y me las puse Y creo que se notó ¿No? Ya no hay que creer Que le de acá En mi comentario Es fan de Kuno Soy Soy fan de Kuno Wey Me la llevo Vendo sus historias Mande No mames Vanen a la Isamua Por favor Listo Tu primer stream Del año Del mes Es mi primer stream Del mes Se me cachó Una ídola No creo ¿Quién es usted? ¿Dónde ha salido? ¿Quién? No mames Gustavo González Envió 100 estrellitas ¿A poco ya no se acordaban De mí? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Ya no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya La memoria Al corazón rojo ¿Quién es usted? ¡Ey! ¡Gracias! Gracias Gustavo ¡Hola! ¡Hola! Pues soy tu streamer Favorita ¿Cómo la ves? ¿Bien o mal? ¿Ya no está el Raúl? No, pero está el Remigio Y al Remigio No le chilla la tarjeta El Músico El Remigio Si jala Las guerras de estrellas Bueno A veces A veces dice Que le bloquean La tarjeta Pero Pero no creo Hola Jordi ¿Me gustaba escribiendo? Eso es de que inicie el directo No mames Gustavo ¿Me puedes escribir algo más largo? ¿De casualidad? ¡Ey! ¡No! ¡Adiós! ¡Hola Santi! ¿Cómo que adiós? Literalmente llega así Ni hola Dices Grosero Grosero Gracias Santi Por tus 45 estrellas Pero le chilla Exacto A veces le chilla la tarjeta ¡Oh! Remigio No es fijaste Me bloquea la tarjeta ¡Ay! Me bloquearon ¿Oílo? ¿Oílo? Ey No va a nadie Güey Ando guachísima O sea Me siento muy tiesa La verdad Siento las sensibilidades Muy altas Armen la peda Por Discord Ok 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 ¿Te ha tocado? Arriba 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 La casa ¿Cuál casa? Ah Aquí ¿Dónde estoy yo? Sí sí Arriba No mames Güey No le pegué ninguna Era un bot Pero Pero me estoy dando cuenta De mis fallas técnicas Dice Ja 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 Y el sobaco también Mañana se va a hacer stream En la tarde Mañana voy a hacer stream En la tarde En la mañana Y en la noche Upa Ya es Güey Qué gusto Que te eché el sobaco La verdad No me pasa Pero Hola Llorita preciosa Bienvenida ¿Cómo estás? Extra Aparte extrañándome ¿No? Me quiero rascar La frente Güey Katy A ti también Te vas a rascar En la frente No es cierto Ja ja No es cierto Voy Pero sí Me sale en la frente Güey Es que no manches Ando bien manca Ay 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 Ya lo había visto No alcancé a voltearme No No me dio en el sartén A huevo Ten cuidado A esto Ven 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 Es útil Mi última semana de clases ¿A dónde me vas a llevar? Oye ¿Por qué sales tan rápido? O sea ¿Cómo que tu última semana? Si literalmente Pues En noviembre ¿Cómo vas a salir? Ya de vacaciones Hola ¿Cuánto es lo más Que te han dado estrellas? ¿De una sola O de un top donador? Ah ¿Su neta? No La tarjeta no es Chia Sí Chia ¿Por qué no lo fijaste? Te van a salir cuernitos En la frente Ay Ni que fuera que Así van a regresar También cuando despego el juego Pero no Yo creo que sí exageró La neta yo creo que sí exageró Por eso la comés en cara Revolviéndose de la risa ¡Qué asustado! Pertes 50 estrellitas Como los que tú tienes ¿No? Como los que tú tienes Déjame que me cuente Antes de que se me salga Una palabra Ya se te salió una Cati ¿Cuál es el color Que usan los emo? Y los dark Si puedes en la tarde Que yo dejaré un ratito Ok Se voy a hacer directo O sea realmente Se voy a hacer Porque me están Evaluando Anticipadamente Ah ya me había Se hecho Sí es cierto Ay ando toda mensa La verdad Sí es cierto Sí es cierto Apunté mi ¿Es un milagro? Ay Ay Dos 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 Güey No mames Güey No mames No sé si era bota ¿No? Pero la manquina La manquía la verdad Ah no No era bota No era bota Porque tenía Cusas de interés Pero la verdad Yo la manqué La manqué Muy feo No cambien Me gusta más esa Cati Hola Juan Calel ¿Cómo que no eres colab? No hombre Gracias Gustavo Es que me bañé Oye Es que me bañé Tengo miedo No se rían de mis manquedas Por favor Porque Estoy nerviosa Literalmente Ando bien Malísima Güey Ay Dice Hola soy nueva En estas En estas tierras Thank you Tierras las que cargo Las uñas Hablando de uñas Me corté mis uñas Porque se me quebró Güey Se me quebró Mi uña Hola Rafa Se me quebró Mi uña Del dedo gordillo Y no hombre Me salió sangre Traía la uña Colgando ahí No hombre Horrible Horrible Es que me bañé Me bañé yo Ay viene un carro Eres tú No no Sí 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 Lo tengo agarrando La camioneta Hay mucha gente Por allá al frente Voy a intentar Cruzar Un botillo No Robatero Dice No me río tus manqueas Me río porque el bote Asustó Hola Laura Si está pendiente De todos Laura En la tarde Quiero aprender Como a las 4 o 5 Ay ay Un carro en frente No mames güey Son los 4 O sea me robaste Todos Pero pues Te perdono Te perdono Me robaron Todo Chala ¿Dónde trabajas La enseñanza ¿Dónde trabajas? Pues ¿Dónde trabajas? Oye Después de las 5 Ok 5 y media Es que me salvo A las 3 de la escuela Mañana tengo un examen Pero güey Primero el stream Y luego la escuela Va ahí estaré Ok Fin que promis Yo que como a las 7 Es que acuérdense Que yo tengo horas menos O sea Para mí ahorita Son las 10 y media Entonces prendería Mis 4 y media O sea 4 y media 5 mías Que serían sus 6 O 6 y media Diferencia de horario Ahora solo tenemos Una hora de diferencia Acuérdense Pues eso es mejor Porque así ya no prendo Tan tarde Que en una mina No creo No creo De seguro Eres paquetero De la urrera No Bueno bueno Yo trae el arbo 8 Ahí se me huyó Pero esa debe ser En serio Obvio Yo tengo las 9 y media ¿Tienes una hora menos Que yo? Aquí firmes Firmes Una sacudida Y puro Pa' adelante Que ando bien feo La neta Firmes Mejor me voy a ir A la zona Vamos a ver A los tigres Cute Perdón Me dijiste A los temerarios Cute ¿Qué opinas De que un güey Me fundó En una historia? ¿Por qué? Ay si es la Isa Si soy ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Ey Me lo querías robar Te vi Te vi Te vi Yo te vi Wey Ando matando Más ahorita Que cuando juego Todos los días La verdad ¿De qué se ríen? Que me muera Carlos Saludos Saludos Pa' ti Pa' ti Pa' mi Pa' ti Sí Pero no sé Cómo cambia Tengo nada menos Que tú Pero a mí Nunca me cambia La hora O sea Te cambio a ti Yo creo Pero a mí Nunca me cambia La hora Soy el Spider-Man Ah Por el meme Que compartió Cathy Sí lo vi Sí el meme De Cathy Hola Pina ¿Cómo estás? Qué milagro Pina envió 100 estrellitas Soy el Spider-Man Guiñando el ojo Adiós Wey La Cathy compartió Un meme Contexto Cathy compartió Un meme Y de un Spider-Man Algo así Y el Pina Le comentó Soy el Spider-Man Y tenía Yungo Reacción Ese comentario ¿Te gustan las Canciones de Shalino? Una que otra Pero pues Que tú digas Ay me encantan Las canciones De Shalino Pos no Pos no Ye ye Conté que una vez Me carreteé Me carreteé Unas perrecitas Estaba asustada Del trabajo No mames Nadie sabía Eso Nomás Mis compañeros ¿Y dónde Viene una historia De qué? ¿Dónde lo contó? Hola Pablo Para irla a compartirlo Ella tiene que tarde Leo Baradramones Tengo que hablar con ustedes A ver A ver A ver A ver Manda mensaje Uy Si ustedes se la llevan Chismeando Ya no me incluyen En el grupo La verdad Ya no me quieren No que Tengo que hacer La cámara Ahora Ay se me desconectó Esta madre Espérame Ahí está Firmes Firmes Listo 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 Dice Y se aceptan las solas Amigos Soy el gocho Será Si sigues jugando Conmigo Si se escucha Con las 69 Máquina de fuego Tenían miles de serias Pero las guardé Las últimas 100 Humildad Ay cállate Hola Jonathan Es que como está Trauma de ese güey La neta no sé Como me va a ver Atención Es la primera vez Que me menciona Ah O sea Es un güey Que se la lleve Contando Pero cuéntalas tuyas No mames Güey Le echamos a los perros Que te corretearon O qué Hola Moisés Es que ni contestas No mames Tenemos cosas que decir De la mujer de vacaciones Me fui de vacaciones Tu voz Gracias Con mucha cerveza Y canciones Un shot Por las buenas Amitades Y por las bendiciones Y si el día Se pone feo Tú me lo haces Monito Yo no pido Más deseos Tengo todo Lo que necesito Sí pero si contesto Ay No me digan canciones Güey Porque me pierdo Me pierdo Se marcó De qué color De qué color Y te vale No güey Es que me clavé Con la canción Te digo que no O sea sí Ya va a contestar Pues Es que no mandan nada O sea no han mandado nada Últimamente Lo que cantas Lo que cantas bro Pues obvio Canto bien perro Perro no Perrísimo Canto precioso Gracias Juan Calel Dice Ya me voy Si me desfijan Me avisas Juan Calel envió 50 estrellitas Es que no te vayas Es que no te vayas Pero mira El que te puedes fijar Es el remigio Pero le chida la tarjeta Ya me voy Si me desfijan Me avisas Le chida la tarjeta Tiene miedo el remigio Tiene miedo Tiemblaco Hola Yo Dije que Dijiste vacaciones Y yo Yo era Me celebrando así No Pero es que El remigio Tiene miedo el remigio O sea Tiene miedo a desfijar Y que lo vuelvan a desfijar La verdad En la En la En la En la Vagua Así que El olor De tu perfume ¿Y ahí son tesigos? Eso Mi amor Vamos a quedarnos Migos de mi ama De nuevo Hola Sonches Hola Ya hago el caca Oigan Ahora hay un insignia Por el que más comentan En el directo O sea Literalmente ¿Quién creen que la gane? Yo creo que la van a algún spammero O algo así A la madre No le chilló la tarjeta No le chilló la tarjeta No mami No Voy a caer morida No No Déjeme Déjame No ¿A dónde vas? Gracias por No le chilló la tarjeta No le chilló la tarjeta Que me remataron Muchas gracias 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 ¿Te armará la guerra de estrellas? Ok ¿Ustedes qué piensan? Díganmelo Su humilde opinión Ok Hola Pablo Dice El igual ganará Con sus comentarios de caca No hombre Aquí no se dice Ese güey ¿Qué? Ah ¿Te enviaron en Beers? Estos No manches O sea Nomás que has vivo tú ¿Verdad? Mejor vete Si puedes No mami Ya le tiró el molo Uuuu 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 No hicieron la tarjeta Era nomás El sobaco Uuuu O ya le volvieron a echar La tarjeta Uuuu 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 Gracias por tus 5.000 Una estrellita Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Ya te iba a dar pamba por irte a mimir Pamba Y Remigio Te desfijo de una Osa Ey, ¿quién está hablando? No se mueve el micro ¿Hablaron ustedes? ¿Quién está? No se mueve el micro ¿Se me huyó? Uy, que te vas a vivir Uy, Remigio No mames, Remigio Te dejaron fijado como 3 segundos Que después que te diviertes la abandonada Así sin remordimiento Dices que te dejes sola ¿Cuál canción es esa? En la guagua se quede el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Quiero una UC Listo Dice Para colmo de mis males Solamente Dios Ay, no me la sé Es mi alerta favorita Es una mezcla de la doctora Polo y Kuno Uy, que tiene de Kuno A ver, que habla de Venezuela Hola Hola, ¿pueden hablar por favor? Neta, desfijan al Remigio Uy, Remigio No, no escucha No escucha Sí, escucho Sí, escucho Ya escucho Le chía la tarjeta Le chía la tarjeta Pensé que la iba a ser segunda No me la sé No me la sé A la madre Solo pasarlo hasta el mañana Tengo que decirle A la propia historia Que en paz Y le piche una guama No mames No mames Bueno, literalmente Ni siquiera le dices De broma, ¿no? Ay, fake Vieja borracha Comprando calificaciones Chica, yo quisiese Comprar calificaciones La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y que yo no creía Pensé que no me importaba No me la sé La verdad Oigan, ¿qué ha sido Sientes reaccioncitas? Isamua Vanena la Isamua La verdad Anda manchando mi imagen Mi reputación Con esa foto No mames Agarró la foto más fea Agarró la foto más fea Del signo No mames O sea, ya A mí me si me odian, güey Porque Para que agarres Esa foto tan fea Pues no mames Isabel Y ahí no sé La verdad No me la sé Tengo mucho que no Tick tock Me sale puro tick tock Bien rarillo La verdad Tu recuerdo No se va Me sale puro tick tock De la Yerimua Güey Y del Brian Y así Pues la verdad Yo no sé los tren Ya sé que me casé Con mi marrita La semana pasada Gracias por invitarme A tu boda Oye, ¿cuándo vas a tener A tu bendición? ¿Cuándo? Eh... No mames Me sale un güey Me asusté ¿Cuándo vas a... Parir, Kat? Güey, estoy esperando Mi signo Mames Póngale al ángel No, 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 no Bueno, si quieres ponla Pero... No los mandé Güey Ahorita los mando, va La verdad no los mandé Ya no veo a nadie Bueno, voy a tirar esto Aquí es una mira de punto Estoy embarazado Felicidades, bro Eh... Yo qué ganas de compartir Unos TikToks bien padres En el grupo En el grupo de colaboradores No, hombre Te saco Ni me invitas de... Ay, tengo una pata entumida Oye, no ha venido el hook-san ¿Y el avión pasó bien o...? Ya te dije que... Es tu culpa Ese día venía pedo ¿Qué es mal, mija? ¿Qué es mal? Ah, te caigo mal Te caigo mal Vamos a saludar ¿Qué es eso de leer? La neta, la neta Nos ha sido un chimuelo Que coma maíz Que Isa nos envía en mi zinc Ay, no es cierto No es cierto ¿Cómo te voy a invitar Si no contestas? ¿Quién se casó? Eh... ¿Quién se casó? Eh... Diana y Katy Se me fue el pedo Dice, dice La relación más falsa Del planeta Tierra Buenas Ah, la Lilia ¿A dónde fuiste de vacaciones? ¿Quieren saber a dónde fui? ¿Quién sabe? Mejor cuando subo una foto Me tomé una foto muy bonita Cuando suba la foto Voy a poner la ubicación, ¿va? Pero obviamente la subo mañana Pero si no, les voy a decir Para que vayan a verla Mi Instagram Ok KatyGP Oye, crack Mandé, mandé Uy, no hay nadie en este mapa La verdad Llevo cero que Ah, no mueves Si caemos Si nos mataron, ¿verdad? Ya nos de disimular El avión pasó por abajo Mira Por abajo ¿De qué baja? Que tengas el rostro Y me mira aquí en el stream Adiós, Pina Descansa Y sueña bonito ¿Dónde lo vas a subir? En Instagram Gracias Ya me puse triste Me dijiste falsa Como mi perfil Vamos a subir Chilata A hacer que tomaste a Mix Estaba chilo Ya se fue Remigio El Remigio Le anda robando La tarjeta ¿A quién le andará Robando la tarjeta? Se anda robando Las cosas de las minas Va a venderlas Para las estrellas Se fueron Que vacaciones A vender verdura Para comprarse algo De Amazon Yo la vi De ofrecido Cebolla Uy, a mí me gusta Mucho la cebolla Yo como cebolla Pero mucho O sea, realmente Me gusta demasiado La cebolla Yo no sé Chale Tuve que hablar Al banco Ay No creo Le va a darme Divierte Entonces es verdad Ay, ¿le creen? Me amas cuando crees Para dejarme like No creo Puedo poner la tarjeta Del jefe Ajá, chale No, es mentira O sea, ha mandado Muchas estrellas En un solo directo Ha mandado muchas estrellas Entonces, la verdad No lo sé No lo sé Hola, Javier Auxilio Este no es un meme ¿Qué pasó? Voy para la bengala Ok, ok, ok Sí Está bien, viejo No creo que lleguemos Por la gas Por aquí debe haber uno Ahora lo han costado Algo Happy Porque le hablaba Al edificio No, no hay carro Invita ¿Cuándo has visto Que me ganen? Nunca Pero, pues Nunca Bueno O sea Nunca he visto Que te ganen Pero, pues Hoy es la primera vez En Instagram ¿Por qué no me he sido Para atrás? Porque Porque No sé No sé Bro Dice Bueno, me despido Ah, seguro Pues a mí tampoco Nadie me ha ganado Pues tampoco a ti Pues tampoco a ti Y eso que las guerras de estrellas Antes eran muy perras O sea Literalmente Las guerras de estrellas Terminaban en 50 mil estrellas O sea Se los juro Se los juro Antes las guerras de estrellas No mames O sea Y eran guerras Ajá 300 mil por persona Y en un directo Hola René Ahorita voy a traer al Raúl Al Raúl Para que haga guerra Me temo que che Hola René Ojos de John Bajo Ya sé que pedona Te ha visto Estrellas de mi ¿Te dianas? ¿O qué? Ay, ya, ya Ni creo que me ganes Yo creo que sí Bueno, no sé Yo creo que ahí se harían los dos O sea No sé Es que en las guerras Pues sí En las guerras Actual especial De no refugio Pero Pero pues no Te has enfrentado Contra Brau Buenas noches ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué sea No sé qué sea eso Ya fíjense No mames Güey Son manos de comer Que las gato Me lo abuso No suena Gracias Gracias Braulio Baco Por tus estrellotas Ay, no soy una luta perra Gracias Buenas noches Voy a jugar MW2 Gracias Pati Gracias por tus 4 mil 200 estrellotas Ya vimos que no te shilla la tarjeta Muchísimas, muchísimas gracias Ah, el de El de Pero no puedo comprar Bueno El que sea top tonador Gana Wango Hijo de tu madre Me noqueo Me noqueo Pero estoy cobrada Esta ya miraba Dice Yo no he jugado Hoy Cod Oigan El Cod anda pegando mucho ¿No? O sea Cod anda pegando mucho Creo que últimamente He visto muchas personas Que dicen de que Cod, 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 Cod Y es como Güey voy a jugar Cod Déjale hablar al banco Oílo Dice Después le seguimos A Chira Güey O Chiva Es que realmente Si Remigio Nunca se deja O sea Remigio Nunca se deja Oigan Oigan ¿Qué pasó con el novio De Yetche? Yo tampoco Ni de punto ¿Qué pasó con el novio De Yetche? ¿Cómo se llamaba Tu novio De Yetche? El El Güey No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? El novio De Yetche Se me olvidó su nombre La verdad No me acuerdo El Goku No me acuerdo Goku Creo que se llamaba Cod es mejor Que los cangreburgues Cangreburguito El que venía Ajá El que se agarró La idea Con el miau Una vez El cangreburguito El nene No No mames Güey Güey El nene El nene Que venga Que venga el nene Ya No esté Esto Remata Remata El ángel No No se llamaba ángel Se murió Fueron como en tres días Húilo No 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 Es que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Me cargan De hija Quedó en la ruina Y vendió su cel Oye nene Chico Calavera Güey El nene Le pido que andaba comentándome Directo en la tarde Y yo como Güey No No se llamaba Brian Se llamaba No sé ¿Cómo se llamaba? Pero Brian No me suena ¿Cómo se llamaba? Ya corta Mañana Mañana La verdad Ya no sé Disimular Llamo Y no te puedo orar Tu recuerdo No se va No se va No se va Que se cuece ¿Qué? Quédate otra vez Quédate toda la noche Llegale 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 Ahí te voy volando Ahí voy volando Si te matan Pues allá tú No es mi culpa Ahí se va Ay no Eres tú No 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 Lo van a noquear Ay 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 Gracias Remigio Ay No suena No veo No veo Estoy de palo Te Te Que me la Tiene De haber Retirado Un poquillo Te Gracias 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 Remigio Ramos Por tus estrellotas Gracias Remigio Te mando todo lo que tengo cara triste Muchas 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 gracias De verdad Gracias 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 Fue a mí Thank you Pablo C. Aguilar envió 50 estrellitas 2 mil 817 estrellitas De verdad te le agradezco con todo mi corazón Thank you Y Dice Te va a hacer un mes y quieres recuperar las horas en un día Güey pues tengo que ver porque la página está en rojo ahorita Él no anda en el avión por eso escribió en los antiguos streams Que me lo agradezco Y alegre ese Pablo Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por tus 50 estrellitas Hola Soñé que eras mi novia y tuvimos como 15 hijos Uy que bueno que nomás sea un sueño güey Porque si no No hombre Sácate No sé qué porque No son más de lo que ya enviar Hola Verían ¿Cómo estás? Ya me mandaron a dormir Uy La mandilona 3 mil Ah ¿A quién le dices mami? A mí no A mí Pero ¿Pero qué tiene? Nomás va a ser 4 horas Invítate a jugar ¿Quieres jugar? Mi auto Te me dije bien chacalón en la Silverado Ojo la Ileana bien stalker Mi hija me dijo hijo Hijo de la Es lo que pienso O sea no sé qué significa eso Pero Tengo una idea Y sé que si platicas No, 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 no Según yo Si tú cuentas tu sueño No se cumple La verdad yo No sé Como que dos días Tuve pesadillas Es bien feo Pero las conté Wey Porque me levantaba toda asustada La verdad toda asustada Toda mierda Me levantaba Amame bien Aplicaba esa Yo no saber Yo no saber Todavía andas escribiendo Como el ¿Cómo se llama el que escribe bien feo? Wey ¿Cómo se llama el que escribe bien feo? Que siempre viene Toda stalker No mames Y la Ileana Wey ¿Cómo se llama el que escribe bien feo? Un seguidor Que tengo que escribe bien feo Hola, no me acuerdo de su nombre ¿Alguien se acuerda? El Rodrigo Ah, no mames Que buena memoria Es el mero El mero Wey, la neta Se escribe bien feo El Pina También es Pina Pero El Pina es léxico No me asisten Ay, humildemente El gallo ¿Quién yo? También tú No, es que escribe todo Y que por ejemplo Noches buenas tú Yo Deseo a ti O sea, voltea todas las palabras Wey Hay que no quiera uno, ¿no? Hay que no quiera uno y vamos Sí, sí Porque no podemos llegar al aventón Mira, mira, mira el globo ¿Dónde hay globo? Ah, ya lo vi Ya vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Dice Cortar, hace que es trimora Ándale así El güey Yo creo Un acento culero Que ni se siente Hijo de su madre No mames Cada uno, cada uno Ya lo mató, creo ¿Dónde lo tienes? ¿Ya? Ay, qué buena Me salvó Wey, ando de adorno, literalmente Métete, métete Métete Bueno, yo revivo ahí Tú ahí puedes No manches Está tan lejos Está tan lejos Ojito Qué mal, mi amor Pero hacer esto Hola gordita Ay, gordita Ahí sé Quisieras Esta peda Rodrigo y Pina Se quedan en Deja Oye, se me trabó Esta madre Ya no sé Simular ¿Quién es mi abogado? Puki ¿Qué te importa? No sé Pregunto Oye, se me fue La capturadora Espérenme tres segundos Es que la estoy arreglando Ah, su madre Listo Listo, listo Oye, ¿a poco Katy toma? Si Katy no toma ¿Por qué levantas falsos? ¿Qué capturadora usas? Ninguna No tengo capturadora Oye Oye, oye, oye Porque, ¿a poco La Katy toma? O sea, no Se me cayó Una ídola La Katy Ok, ya te van Ahí internado ¿Qué champú usas? Un champú Creo que es Pero me dejaba El peloso No, toma Contejo Chale Se me cayó Una ídola Está ririendo Miren la mano La borracha Está dormida Pegara, pegué Tocadísimo Lo de Gebro Uy, llevo cero Que no mamen Ahorita quito eso Mejor Esa sabe que se peleaban con Diana Vi que Katy estaba tomando cloro Porque estaba ahí Salvo Ya, en este Simular Aquí está A ver el cloro Un shotito de clorito Hola, buena A mitad de Ya se la hago el pedo Cuando quiere ir a tomar La toxicidad Hasta que se va a casar Está buena Como debe ser Como debe ser Como debe ser Tóxica Edgar, gracias por tus 50 estrellotas Muchas, muchas, muchas gracias Thank you Gracias ¿A qué cambio el horario? ¿Qué horas en tu pueblo? Sabe a cloro No mames Neta, me lo juras No mames Me lo juras Esa, tú y envió 50 estrellitas Lanzando besos Lanzando besos La verdad, sí te lo robé Déjame decirte No lo veía Hola Sebastián Hola ¿Cómo estás? No tomo envasos Empiega la botella No mames Cati Vieja puerca Borracha Tú me hables Porque la verdad Yo no tengo amigas borrachas Pura amiga buena y sana Como yo ¿Qué se ha pasado Que termina de cagar Y no sale? Ah, no mames Que asco Ya me parto bien Por mi morrita Ya ni tomo Oila Oila La verdad Yo tenía otro concepto De ti Pero gracias a Diana Que me acaba de abrir los ojos Diana ¿Vamos a internarla o qué? Le puedes mandar un saludo A mi amigo La burra Salud pa' la burra Ella se pide a la botella Y le empino a ella A la madre Pintamos Toda la cacha Sin dejar caer Una sola gota De pintura Que no sea ¿Qué es eso? Ahí va uno corriendo El moto No sé en qué sea En el drop Pero avanza Avanza Vamos, vamos Vamos Si los podemos matar Ahí va Corriendo acá La verdad Ahí está tiradito Atrás de aquí Ahí vení en bici el mamón Ahí vení en bici el mamón Cuidado Cuidado Te hace quemar Ya Ya no sé Disimular La revana Se talizaba Le quiero cambiar el nombre Nombre Qué barbaridad Nombre Mi nombre es chiquí Chiquí Y Mi nombre es chacha Chacha Chucha Chiqui 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 Chacha 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 Chiqui My name is Lala Lalalala Por aquí Llevé a viste uno, pero no, ya no está. Probablemente está en la casa. ¡Hola, Larry! No, mami, ¿ya te sacaron el asilo o qué? Dame van a mí. Quiero saber qué se siente. ¿Está loco o qué? ¿Está loco tú o qué? Sí, sí. No olvides dejar tu like. Por favor. ¡Oh, hijo de tu madre! La ventana, el guango. Esto... No manches, casi le pegabas. ¡No! Ok. Janice, saludazo. ¡Hola, Brooklyn! ¡Sagitario! ¡Hola! Yo soy Sagitario. Yo soy Sagitario, el signo. El signo se ve acá, el Sagitario. Déjenme ponerle los horóscopos. Oye, ¿sagitario es tu nombre o por qué eres Sagitario? ¡Hola, Javier! ¿Qué onda? Mi nombre es Chiqui, 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 Chiqui. Mi nombre es Cha-Cha. ¿Cha-Cha? Cha-Cha-Cha. Bueno, es que solo acepto consejos de expertos. Lo único que vi, aquí fui yo. Hombre, mi novia, la doctora, obvio. ¿Qué saludo tan feo? Saludos, Brooklyn. ¿Ah, sí? ¿O cómo? A ver, léeme mi horóscopo. Ay, ni que fuera tu cumpleaños. Ponderte leyendo el horóscopo. ¿Está loco o qué? Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Gracias por tus 15 estrellotas. ¡Saludos! ¡Saludos! Me mame, güey. Ay, no. Qué oso. Qué oso. Tiene el Sagi. Dice, no, es mi sin. ¿Cómo? Tú sin. Contexto. Story time. ¡Ah! ¡Story time! No entendí. Sagitario García envió 100 estrellitas. No es mi sin. ¡Ah! Tu signo. No, coma, es mi signo. Yo creo que sé decir eso. O no, es mi signo. O no, coma, es mi signo. La verdad, no entendí. Gracias por tus 100. Qué bonita esa mamá, ¿quién yo? Y se manda un saludo a Elvio. ¡Saludo, Elvio! Te fui a llevar flores el Día de Muertos porque... Te pusiste días antes de tiempo, Elvio. Y a esa perra de diciembre ahorita en diciembre. ¿Qué nos cobran? ¿Será? ¡Será! Dice, ¿nos cobran? Qué bonita esa mamá. Dice... Ah... Güey, no, mami. Qué perroso. Ya se me pegó la palabra. Dice... Dice... Hijo de su madre, ya. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ya no la voy a decir. Dice... Ah, no es cierto. Dice... Y que me arre que me dice... ¡Sí! ¡Ah, linda Nachi, Robert! De tragas de la 30... No estoy lista. ¡Hola! ¡Hola, mañosas! ¡Qué horror, la verdad! Soy un horror de persona. ¡Peguen conmario! Así es. Es que en diciembre tengo que disfrutar mi cumpleaños. ¿Quién juega? Ah, mira, aquí está el remigio. Pa' que no ande chillando, que no lo invito. ¡Ah! Dice... No me digas eso porque se me pega. ¡Acepta a mí! Se salió el Jorge. Oye, tranquilo, viejo. Este año va a ir posar. ¡Uy, jalo! Y quebró una piñata. ¡Quierro una piñata! Oye, si jalo. Y al fin, ¿qué pasó con los que andaban pidiendo dulces? ¡Queremos jugar Halloween! ¿Qué pasa con los que andaban pidiendo dulces? Pues ya no pasaron el otro día. O sea, les digo. Solo pasaron ese día y al otro día, pues ya no pasaron. Pues fue como de... Ah, pues chingense la verdad. Pues chingense. Dice... Me gusta una morra llamada Isamar. ¡Safo! ¡Ey! ¿Quién juega? Ah, invité al ángel. Mmm... Bueno, ¿alguien del directo quiere jugar? ¡Hola, ángel! ¡Hola, yo! ¡Hola, preciosa! ¿Y cómo estás? Saludos, Julio. A mí me gusta una morra llamada Catisopes. ¡Oye, no hay unido el Néstor! ¡Sí es cierto! Ahí anda con su novia la nalgona. A ver, tira el código, ¿va? ¡Preciosa! ¡Se mamut! La chica del bikini azul. ¡La niña de la mochila azul! Azul, todo muy mal. Oli, espérame. ¿Qué? ¡No hay unido el Día de la Más Boya! ¡Sí es cierto! ¡No hay unido el Día de la Más Boya! ¡Tit?' Alguien. No hay ups. No. ¡Sí es cierto! No hay unido el Día de la Más Boya. Así es, ¿cómo sabes lo que yo gedocado? Ya entro corriendo Vas a ver No me aceptaste Yo aunque sea manco Follow A la madre 751 La niña De la mochila Azul ¿Con quién hablas? No sé si ha preguntado Como el cielo Azul como el mar Pues me ganaron Pues ahorita te invito Para que te calles y vayas a dormir feliz Porque es el mejor día de tu vida Vas a ver Remigio, no me aceptaste Ya ganaste por fin Tu cola ¿Cómo que después de 6 meses? Tu cola Tu cola Siempre gano, oye Al menos gano una por directo Pero gano Ay, regreso Me dieron ganas de comer galletas ¿De cuál? De animalito Perdona, si no ves aquí Ay, como eres de mentiroso Neta, qué mentiroso Eres más mentiroso que el pinocho Cántale a una grupo marrano Estoy ansioso De veras De llegar pronto A tu casa Para Dice Si me hago un tatuaje En mitad mariposa En mitad flor Me dirán Me dirían Tu flor favorita ¿A poco te tatuarías Nuestra flor favorita? ¿Y dónde te lo quieres tatuar? En la cola Aquí En la espalda baja ¿Dónde caemos? Ay, nos fuimos La verdad Yo no me tatuaría nunca Uy, pero no mames La mariposa Que se hace aquí en la cola Uf, mil de diez Que sea ser gato Y puro miau miau No mames Estoy comiendo galletas De animalitos Con cajeta ¿Cómo con cajeta? Fernando Gracias por seguir la página Bienvenido La niña De la mochila Azul A ver Oigan Tengo un examen Mañana ¿Qué es el vio? Te mando mensajes En unas semanas Hola, Cristian Para dejarte experiencia Tengo un examen Mañana Estoy un poquito estresada Porque pues ¿Qué les digo? Qué horror La verdad Me acordé ahorita Y fue como de Ay Yo me quiero tatuar algo Tatuate mi cara Mi amigo ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ojalá la repruebe No mami Ya vengo Voy a reclamar la herencia Eh Vamos a mi chat Vamos a mi chat Yo sí me tatuaría A su flor Así nos dejamos de hablar Para que sea Un problema Que vea el tatuaje Me acuerda Güey Te lo vas a querer quitar Mamona Saquen las de De las posadas ¿Por qué me sacó El juego? Ah No Sí, Julio Ni idea Ya no puedo entrar Eh Intento otra vez Reinicia O algo Qué raro Soy más mala Hola, Sergio Más mala que el ámbar El streamer Que no eres Bueno, pues Ahorita te digo Mi flor Para que te tatúes Algo chono Algo que me quiera arrancar Bueno, no te voy a decir Nada más Porque no quiero pelear Hoy Hoy no quiero pelear Sabes que la Isa Tiene amigos raritos En su Facebook Ah, por el comentario ¿No? ¿O por qué lo dices? ¿O por qué? De hecho mi Facebook Es de colaboradores O sea, mi Facebook Es de colaboradores Yo me quería tatuar Del cuello A la clavícula Me dispararon Hola, Otmar ¿Cómo estás? Bienvenido Oye, no los veo ¿Los ven? No quiero ¿No quiero el techo? Tengo uno que a traer No rompo Ok, revivo rápido Buena Hasta ahí me di miedo Porque luego andaba reaccionando No mames ¿Tú lo tienes agregado o qué? Pues lo tenías agregado ¿No? La neta Yo no sé quién sea Güey, está una bala La neta la manqué, güey Está una bala Dale una bala O sea, sí la manqué La verdad Viene otro ¿Aquí? Ya estoy cobre Va a tirar algo Yo creo No, es que reviva ¿Tienes botiquí? Está aquí No Ay, pues qué raro No sé quién sea Ay, se sigue ¿Quién ganó el mejor disfraz? ¿Quién? Oye, es decirte que me andaban etiquetando Pero güey, la neta Yo creo que mi disfraz de angelito ¿Por qué no pusieron mi disfraz de angelito en la competencia? Porque sabían que iba a ganar, güey O sea, mi disfraz de angelito estaba bien perro Obviamente pusieron el de la medusa No sé por qué Pero Pero pues, no sé O sea, mi disfraz de angelito se chingaba a todos Belén Ah, sí, vamos a Con mi burrito Samanero Y camino De De Belén Aguante Sí me ven Sí me ven Llevo a alguien atrás ¿Volvió a caer, men? Volvió a caer Volvió a caer ¿Por dónde? ¿Por qué encima? ¿Por qué encima? ¿Por qué encima? Que robadísima No sé Es mamón, güey Le hice una bala Me caes mal A veces Jason, la verdad Si te estoy honesta Te equivocas Si ya me compartí a mí Eres un sinvergüenza Espero que así se diga Cuando te llegan nuestros mensajes Le hice un pronóstico de reseñar lento Buenas noches Hola, Bruno ¿Cómo estás? Bienvenido Buenita noche ¿Tú cantas bien, chicos? Obvio Hijo de tu madre Con mi burrito de esta manera Voy camino Déjenme curo Villanaicos Al streamer en el 24 No sé si en que tenemos Pasemos a las 12 en el stream Y aunque Diana esté peda No tengo pras Pero tampoco Todas la pasaremos bien ¿Será? Y se nota en la espalda Que recuerdo Empecé a ser la mejor streamer Ojalá Chicos Yo quisiese Pues yo sé que no soy La mejor streamer Pero tampoco soy la peor Quizá la más manca Pues sí va Pero pues Que te digas Ay, la peor streamer Pues no Pues no soy Si me ando chingando Una que otra No, no es cierto No, no es cierto Estoy jugando Oigan Soy humilde Soy humilde Hay que compararse ¿Hace cuánto no cantan La vaca Lola? La vaca Lola Tú eres el que era El bombero, ¿no, Hugo? O sea Literalmente Desde que inicié A hacer stream Estabas aquí Decías Contabas La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y no ve al enemigo Y hace Muy Bonito Ya sé Muy verdecito A ver Quiero la mira Del tres Aquí ¿La tiro? ¿La tiro? No manches No tengo para curarme La vaca Lola Te cargó el payaso La tiró a humo No mames Te remato Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Espérate porque va un güey ahí No mames No mames Jason Ya no mames No mames No mames Tengo Ya llevo cuatro asistencias Y tres Me las has robado tú Casualidad No seas mamón Ve a ver el directo No, pero mira Lo le estás disparando Al otro No, ni siquiera Al otro Estoy enojada contigo No me hables No mames Le está disparando Al de arriba Aquí no Creo que puedas venir Vete para allá Le está disparando Al de ahí arriba Literalmente Lo vi No se enoje Güey Me roban mi skill Está viendo Que no mames Me las roban Qué concepto tan feo Me tienen No, ni Taira Ahorita vas a ver Mi daño Siento Aquí somos chavos Hasta que te rematen La vaca Lola Para daños El que me hizo mi ex Sin llorar Se trata de matar No hacer daño Pero pues no mames Me robó las kills Hijo de su madre Se me está yendo La captura ahora O sea Si me robó las kills Pues no mames Ya me lo sé Se termina Y apenas ¿Qué? Se suda Se saluda ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Ya me lo sé Se termina Y apenas Se saluda O sea O sea ¿Cómo? Dice Estoy llorando Madre Sí André Chivión Ya Bueno Hola Mix Aunque no los conoce Saludos Tericola Terricola Tericola Buenas noches Noches porque Buenas Buenas las A ver algo rico Que haya comido Buenas Unas 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 Tostadas de tinga Que me comí Hace día Noches porque Buenas Ajá Noches porque Buenas las Tostadas de tinga Quise aberte una casa No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Qué miedo A tu ex ¿Qué? Bueno el tepache Tericolas Buenas Tericolas Aquí vienen Aquí vienen Los que mataron Oh tu madre Sal para dispararte Sal Oh tu madre Viene la granada Güey Me la comí Creo Pontele bien Oiga Si está arriba Pero creo que son varios Si son dos La verdad Me voy a quitar De aquí mejor Porque me van a hacer Carnitas Me asustó Legal ¿Cuáles están las balas? Están en el suelo ¿Qué hay este? Qué bueno Por el tepache No me gusta Mariposa de barrio No me gusta el tepache Me gusta el agua De 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 Ocho De coco Ten cuidado Ten cuidado De eso Ay hijo de tu madre Mi funo Tiene el árbol Tiene una bala Ando valiendo No quiero jugar La verdad Ando muy manca Ah ya sé que mapa Vamos a jugar ahorita Dice Los terrícolas Cantan la luz La de la niña azul La de la mochila Hablando de noches Sabias que yo no Ya no ¿Qué? Ya no había buenas noches Solo noches Porque no estabas en stream Me perdonan No volvió a pasar O sea Si volvió a pasar Quizá La de la mochila Es un secreto de tu mirada y la mía. Que pase, pero para el siguiente año. Hablando de noche, ¿sabías que ya no había... Que había reglado mi horario bonita? Siempre andas manca pero bonita. Nah, pues qué consuelo. Qué consuelo eso. Manca pero bonita, no manches. O sea, me ofendes, me humillas. Me estás criticando, la verdad. Mejor voy a cantar, güey. Voy a sacar mis canciones. A ver, díganme una canción. Me voy a dedicar a hacer... ¿Cómo se llama cuando le haces un...? No me acuerdo. A ver, espérame. Le voy a poner una canción. Si bien sabías que te quería... A ver, espérame. Y con un listo correspondía. Dime cuál fue tu intención. A un cover. Me voy a dedicar a hacer covers. Siempre amanezco guapa pero este... ¿Qué quiere? Que voy a madrugar a las 5 de la mañana. Me todo sé por tener un Goku. No manches, me a dónde vas. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Yo no era bebecita. Tú era bebecita. Leután, cuando está, no está. Mi novio no sirve de una lobota. Si Jenny siguiera... Sigue sacando música para revivir su carrera. Tú también puedes. Güey, qué pedo. O sea, ¿es neta que Jenny sacó una canción o no? O sea, lo vieron meme. Ya viene el Llega Navidad y yo sin ti. No, güey. Viene la de... Las que bailan la reina George. ¿Rellina? Canción que baila. Canción que baila en Navidad. ¿Cuál es la canción que baila en Navidad con sus amigas? Es esta. A ver, dejen... Dejen el muteo del stream un poquito, ¿va? Voy a mutear un poquito el stream. Bueno, el audio. El audio y la capturadora. La voy a escuchar. Me salió un anuncio. Creo que... Dejo canciones grabadas que nunca saco. Pero ¿por qué tardó un tanto para sacarlas, güey? Porque se hubiera pegado más cuando recién salió. No mames. Ya sé cuál es la de... ¿Qué es lo que más pasa? 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 y engolver y engolver y engolver y engolver rock ya lo quité saluda a salas te hago facebook también está hoy ojalá y eso qué onda volver porque si el día y solo me dijo adiós no quizá si sigues jugando sí pero pues el primer directo que viene no no es cierto no es el primero pero si es si sigues viniendo sí o sea uy quién quiere jugar el mau ah yo le mandé soli pensé que espero que te la mandaban quien juega dice de que te rega de chingolver es que me acordé de algo porque sólo te conectas porque andaba de parranda me fui de vacaciones ya vivir quiero hacer dos horas o sea quiero hacer dos horas para empezar pues hoy para empezar hoy dos horas y ya tengo examen mañana o sea que da media hora más pues está bien o está mal como bilingüe eres muy buen streamer no güey o sea yo no sé pronunciar bien pero pues me hago la pendeja es distinto sabes cuantos like para que hace una en la escuela que vas hola les gustaría eso mañana se trabaja hoy lo o y lo le creen le creen porque yo no le creo pero bueno qué onda ya si hace dos horas me quedo a qué hora entras al trabajo jingolver 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 rock en cuestión de hablar inglés no hablamos inglés yo tengo muy mala pronunciación pero obviamente si hay unas palabras que sí se pronunciaron y hay que hablar al banco ah porque se te bloquearon en fin de que se vengan las cuatro no mañana voy a empezar a hacer stream en la tarde ¿quieren stream en la tarde o en la? es que en la mañana yo creo que no ¿verdad? creo que sí estaría mejor en la tarde saludos tiago puedo seguirte ya me sigues jingolver no es una de ellas sí sí me bloquearon para que veas te voy a dejar mi like para que quiero tu like del miau este es el manco del miau hola miau apestoso viejo rancio sarnoso calma jingolver 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 ¿ya te vas? dale una dale una dale una para que te conectas la noche no Bruno pero ya adiós haría doble directo o sea literalmente haría un directo ahorita y haría un directo en la tarde o sea bueno no ahorita o sea uno en la noche y en la tarde exactamente la una en sinaloa pura top model ok como model con texto holis hola Iván ahí me pasa en mi cabeza yo encho mi inglés ay cállate y todo acá todo ridículo mala pronunciación la verdad me pasa me pasa hola Mohamed el otro día encontré un cassette de los bookies y me ven en el próximo yo no había esas joyitas del bookie quisiera ser una vaca y puro mu 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 seas directo en la tarde para que te vamos hasta las 11.30 jingle bear jingle bear jingle bear jingle bear jingle bear no sé quién tuvo la culpa pero ya me veo bien chiquita la verdad a ver dejen me equivoqué perdón dejen bajo la cámara me veo súper chiquita como viene ahí ahí está ahí me veo ya como en el torso con mi torso más largo me veía bien chaparra de barro de ahí sí me mamé la verdad ahí sí se me trabó la lengua de barro de barro de barro de barro de barro de barro si en la cama no hay lugar arriba ay esta morra bien alterada hija mañosa ya 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 no me cuentan mmm tírense porque me tiro bien feo pero si viene gente ojo tengo enemigos adelante tírense Pum, el mago lo hizo de nuevo O sea, ¿cómo? Déjala si me gusta ¿Por qué se nominó y nada más? No sé qué son Las Vegas Ay, el humilde vive en Las Vegas Humildemente Humildemente Pero pues O sea, todos sus compañeros Hacen lo mismo, ¿no? O sea, sufren lo mismo, pues De De ir todos los días y así, ¿no? No, pues, ¿qué te digo? Pero tú manejas O sea, no, hombre Porque otra opción sería De que te fueras con alguien y que la otra persona Manejara Y tu momirte, ya le comiera al Yona Oye, pero el otro día creo que hice stream Y tú me dijiste que andabas trabajando Y pues si anduvieras en las minas Ni siquiera te hubiera señal, ¿no? ¿Ya me extrañaste? No, ¿por qué ni vienes? Gracias, yo Por tus 25 estrellotas Muchas, muchas, muchas gracias Thank you, yo Gracias Me disparó un wey Ay, no Pinche campero Estaba arriba Acabó el otro Se fue esto, ¿verdad? Tengo el ver Tengo el ver Ay, tengo miedo Se fue Se ve un Conquer A toda madre Se fue la capturadora Creo que no Creo que no Comenzé en el Creador de clip Tengo más ¿A poco? ¿A poco? Ay, es insignia Mándame saludos Me salió un cabello Saludos Remigio Ramos Saludos para ti Gracias por venir Y apoyar mi contenido Te lo agradezco demasiado Voy a mandar saludos Como el Alfredo Dame wey O sea, no sé si han visto Sus saludos De que ¿Qué onda? Banda Saludos Que pasen un cumpleaños Muy chingón Lleven las reglas Al cumpleaños Bueno Él dice groserías Te man, te man Caca Son poquitas Pero con cariño Thank you, yo Es lo importante No se ve No, ya, ya, ya Tu recuerdo No te va Vean, vean, vean Vean mi pantalla Estoy a punto de matar a uno Probablemente es el de mi equipo Pero Mejor mándame uno Saludos, Katy Wey, ya me los aprendí Para que veas La verdad Sí se mama Wey Con tu saludo Mataste de ella Sí, ¿verdad? No, es que El de aquí arriba Coper Igual 2.0 Wey, ando buscando El botón Para volar Y aquí no se puede ¿Y el tipo de qué? ¿Y dónde vuelo? Ah, la ley Enrique ¿Cuántas estrellas Quieres para que tomes? ¿Para que me tomes? A cuenta ¿Cuál encuentra? Te estoy leyendo O sea, te estoy leyendo Eso que O sea, dijeron tú Ay, no te leo Pero pues sí No mames Que te remato Pinche mamón Wey, no lo vi Ay, alguien le disparó Wey Lo van a noquear Pinche vato Yo suelo que el que acá Me ganó la insignia Wey, volé Con el papón Las pinches Las demás desgastas Que me escalzones Ay, está planitizado Ay, no sé Está bien No sé La ley Tu recuerdo No se va No se va Wey, le dije Una dirección A la ley Shoka Y dice Shoka, tienes la Sí, mamá Ay, no mames Ya de mi Sertento directo Que te sigan llevando estrellas Remigio Pues muchísimas gracias Por todas las estrellas Que me enviaste El día de hoy O sea, en serio Te lo agradezco Demasiado Gracias por tu apoyo Gracias por venir a mis directos Desde el día que Desde el día uno que llegaste Gracias por ser un señor Tan, tan fiel Y por tanto apoyo Thank you Descansa Ten una bonita noche Suerte en tu trabajo Y nos vemos mañana En mis tres streams del día Hola, juguito de uva Mañana triple streamer A vivir Katy te la llevas Viéndola tú también Hola, Iguan Que una Dice Caca Caca, ¿dónde te fuiste? Ayer no saliste en vivo Ah De parranda, Iguan Ya tú sabes, Caca Saludos Peque Padrino Nasteca Tepec Yo estoy en Díganme uno De allá de México No sé Tres No, que dos Tres Ahí está cuando prendas Va, va, va Claro que ching Linar sonrisa Saludos de Houston Estás hermosa Gracias, Diego Thank you Thank you Gracias, Diego Ya no sé Disimular ¿Quieren que vaya a dormir? No te creo Seguro mañana No, no, no Mañana sí Lo que pasa es que tengo Examen ahorita No sé Tengo que aprenderme Trece respuestas Quince No sé cuántas Preguntas te dan Ando un poco estresadita Por el examen O sea, ahorita tengo sueño La verdad No me encanta Fue un día muy pesado hoy Hola, mamoncita Léeme Si lo viste te lo mando Obvio que lo viste Ah, yo se lo dije No, no, no A ver, no lo vi La verdad no lo vi Tener una de trick está bien Pero tener Aquellito trick No, mamoncita No lo vi ¿Algún te enseña a hablar En el idioma de iglesia? Gocho, ¿vas a jugar? La última, Libby Ya es la última, eh La última Ay, qué flojera La neita Ya, güey Ya no quiero la escuela Sáquenme de estudiar Sáquenme Ya no quiero Me aparece porque tú Ay, no Seas mamona Eso no, güey Yo no comento No, que me es mi reputación Igualmente Mañana arreglo el banco Que esto no se va a quedar así Eso No chilla De mi género y chilla En su tarjeta Tampoco Hola Viste, ya que el Iguan Te entiende Por qué te mira Iguan ¿Hablas español? Güey, es que ¿Qué idioma será? A ver Voy a copiar su texto Para ver Sí, me entiende Consíguete un sugar No creo Nada de eso Nada de eso Obvio no ¿Cómo que un sugar? Mejor me pongo a chambear Ey, tírate, porfa Cooker, YouTube Alguien En lo que voy a usar el traductor Mirad Oye, es indonesio No mames Después Después de casarme Hermano Ayer O sea, se casó De casarse Ayer O sea Es de Indonesia Dice aquí Bueno, indonesio No mames No mames Jala Pues al menos yo puedo presumir Que tengo Seguidores De todo el mundo Pues sí No cualquiera Y soporte Hola, pelo güero Que también quiero Caca Ay, no Es indonesio Sí, sí, sí Bueno, no venía Chilibuli Y soporte Trago al picolo ¿Qué es eso? A ver Dice el igual Me da curiosidad Te puedo hacer Ya no Ya no La veo Entonces es que ya no la veo tanto Porque alguien se reía de mí Pues ya fue como Ay, no O sea, de vez en cuando Para dormir O sea, para dormir Pues de vez en cuando A veces cuando Poquiches Así es Todavía A ver, ¿qué dice? Deja ver, ¿qué dice? Hermana, estoy tan feliz Que ya tengas un ¿Qué? No, Dios mames Lo que pone el igual Hermana, estoy tan feliz De que ya tengas un marido Que te pueda cuidar bien Contexto Y soporten Y soporten ¿Qué es caca? A ver, déjalo traduzco La verdad no tengo ni idea A ver, caca Caca es Caca Caca que marí Vamos a buscar Hermano ayer Cortar Cortar Caca No sé que sea caca Que marín es El día de ayer Y caca que marín es Ayer, hermano Entonces caca es Hermano Creo que sí Creo que caca es Porque que marín Que marín Es el día de ayer Y si le pongo caca Me sale ayer Hermano Entonces Hermano Y la que soporte Según la prof Cuando comienza la marina Tarda cuatro horas Sin digerir ¿Valdrá la pena? Sí Sí, porque en cuatro horas No te va a dar hambre Ah, viste Te chingue Te chingue Y aquí ando con la pelo Güero 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 Hola caca Los quiero mucho No, hombre Te van a atacar Con tus cacas Con tu apodo Oye, ese ni es bot, ¿verdad? No, mames Es pinche vato Me la aplicó Nalgazmiadas Cuidado Esta cámara Por ahí hay uno Hola, Diego No, hombre ¿Qué? Ya No, mames Remataron los mamones Güey, güey Remata, güey Por mamones Remate, remate Este cover Si quieres Yo voy para allá, ¿eh? Ah, bueno Thank you Ah, ya mataste Gracias No inventes con la Diana Se ha de malo mayor Mañor Ya tienes daño La caca La caca Soy yo Eres el caca Más grande Güey, ¿para qué le dijimos? O sea, ahora ya nos va a decir cacas a todos Hola, Alejandro ¿Me extrañabas? Diana ¿Qué? Cacas de Isa Diana 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 Vamos a revivir Mejor Porque estás muy lejos Viví en la piña debajo del mar Bob Esponja Esponja Tu cuerpo absorbe Sin estallar Bob Esponja Ojo Tengo enemigos Adelante Vamos Dice El punto de cómo se puso solo Oilo Ya Ya los trae de caca Diana Contrólate Por favor Toda la gente Sabe lo que significa Más que mi amiga Eres de mi caca Güey, ya Oye, tranquila Viejo ¿Para qué pregunte? No mames, güey Va a ser su palabra favorita ahora Y ya parece que la veo Lo que se ve no se juzga No tengo pruebas Pero tampoco dudas ¿Vas a mandar código? Creo que voy a ir a la última Porque Tengo examen mañana Y me voy a machetear todo Pero ya mañana voy a hacer doble directo, güey ¿De qué ando con la pelo? Güero 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 Mañana llevo doble directo Ni hijo de tu madre Aquí es un campero, eh Ni se digan las vacaciones Si la mitad se mide caca Tú eres una cacota de 3 kilos Van 15 minutos Es por decirme caca Güey, acuérdate que el México Tiene diferente significado, eh Acuérdate Me estás diciendo excremento Literalmente Me quedo con la pelo Güero Quero 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 Soporte Vas a prender la tarde o mañana nos vemos ¡Adiós, preciosa! Te quiero mucho y también te extraño mucho ¿Cómo que no significa esto? Pues no Significa algo muy feo Uy, ¿por qué todo el mundo se lleva esto? Pero no es escrito así Ustedes son mis reales Ustedes son mis reales Pérenle esa palabra, por favor Quítensela No 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 Creo que hay mucha gente Pero ya te extraño Te extraño Huele a quesita de patas Oye Tengo La neta tengo mucho sueño O sea, tengo mucho sueño Pero sé que tengo la responsabilidad de estudiar para el examen Entonces ahorita estoy como en un dilema de O estudio O qué hago O sea, sí Quiero dormir, la verdad Necesito descansar Saúl Vean 10 ¿Qué es la ledge de la немножita de una hora más aprueben? Hecho... Son las 10.50 No mames, bien temprano Yo ya me duermo temprano O sea, yo ya me duermo temprano Ya no me desvelo Pero está bien, es mejor Igual yo creo que en vacaciones Pues ya empezaría a desvelarme más Pero la neta, hoy tuve un día Hola, Rico Tuve un día súper pesado hoy O sea, creo que ha sido de mis días más Pero más, pero más pesado Estoy en la neta Ya muy bien Para que me spune Marque location Hoy tengo mala intención No sé de hecho No sé, pero por qué a mí Porque Porque no dormía en todo el día O sea, llegué a mi casita Y había visitas O sea, estaban mis Bueno, estaban mis primos aquí Y luego fuimos a A la Bueno, fuimos a comer a algún lugar Y así como un parque Bueno, donde estuve El estado No Ahí fuimos Como un lago O algo así Y Y mi primo Tiene una hija Y su hija Pues literalmente O sea Hola Díaz Walker Bienvenida al directo ¿Cómo estás? Su hija es muy Interactiva Y pues Yo andaba De que jugando con ella Y así Güey, me hizo subirme A un caballito La niña O sea, me hizo subirme Un caballito De que súbete Súbete O sea, la niña Tiene como unos 3 años Creo Y me hizo subirme Un caballito Ahorita les enseñé Una foto De esos caballitos Estáticos Que le echas una moneda De 5 pesos Y Y empieza el caballo O sea, ya andaba yo Con la bebé Y pues La cargué Así que En la espalda Ay, güey Me duele la espalda La verdad Por cargarla Hola Tocata ¿Cómo estás? Bienvenido Qué melagro Que vienes Ay, qué bonito Ahorita les enseño Me tomó un video Pero salía bien feo Y pues no lo iba a subir Obviamente Salió horrible Esa niñera 766 Ay, ¿dónde la ven, güey? Yo sé que Ay, a mí no gustan los niños Bueno, la verdad Yo nunca había convivido Con unos niños O sea, yo nunca había convivido Con un niño pequeño Creo que sí me gustan los niños O sea, sí Sí me gustan los niños Me dan mucha ternura La verdad ¿Quién está noqueado? Voy Espera Voy, voy, voy Tire otro Tire otro Vamos a mover Dice Ay, el de atrás Cuidado porque hay uno atrás No importa que me rematen Solo se los voy a marcar Para que tengan cuidado No importa No me rematen Las niñas super activas A veces me esperan Porque Les es Es que es ahí Güey, la niña Tiene un chingo de energía O sea, la niña Güey, neta No sé cómo le hacen O sea, tiene un chorro de energía Gracias Literalmente no se cansaba nunca Ni una siestecita Ni nada Güey Mataron al allá ¿No? El que me había noqueado Dejé tocadísimo a uno aquí Güey Güey Ah, está acá atrás Güey 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 No me voy Están muy ensaladas De verdad Súper Súper Salada Qué pro Le íbamos del sur La ya tiene más energía Que todos Literal O sea, no se durmió nunca Hola, soy Juanito Güey Qué mamona Güey 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 Está fuera de zona, eh Güey Güey Dice Hoy perdonan amistad Y eso, por qué la perdiste Qué pasó O qué Qué hiciste Qué le hiciste a Yeo Hola, mono Qué onda Hola, mono Eta 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 No Buena Ya, ya se acabó Listo, ya, ya, ya es hora Cómo Cómo quiero hacer desayunar Historia de dormir Tengo sueño La verdad me hubiera Ya mañana me despinto mi cara Hoy me duermo maquillada Porque Estoy muy cansada Estoy muy cansada Lo que me quiere hacer Me quiere servir Ay, qué vale Pablo Eso me hace un gusto Lo que lo hice que dije Mándame un mensaje Mándame un mensaje Por Messenger Y te lo paso Gracias por jugar conmigo Gocho Si sigues jugando conmigo Te voy a agregar La neta si me acarreaste Thank you Youtube ya me voy a ir Thank you por jugar conmigo esta última Invita Ya me voy a ir oigan Quiero mala influencia porque Para mi Oigan ya voy a cortar directo Thank you por jugar conmigo Se los agradezco Mucho Y Y que más Pacuando en Versus No hombre Me hace de agua Me hace de agua oye Listo Oigan Gracias a los que se quedaron Mañana aprendo Aquí no me ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Y hola preciosa ¿Qué te dijeron? Tico amigas Gracias Adiós amig Adiós amig No Mañana si voy a prender O sea Mañana si prendo Tú no te preocupes Ya no Ya no voy a faltar Arre pues No se pierda tanto No, 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 no No confía en mí Pues para qué quieres Alguien que no confía en ti O sea No No necesitas a alguien Así en tu vida La verdad Siendo honestos No Adiós Adiós Doctora hermosa Te amo mucho Adiós Los quiero mucho Cumplo Y me hicieron llorar ¿Y crees que esas personas Te merezcan? Bueno O sea ¿Crees que alguien Que te haga llorar Te merezca? O sea Obvio no No vale la pena Que te pongas así Y pues por un hombre ¿Sabes? Descansa Presa Te extrañé Yo los extraño mucho más Gracias por todo Se apoyan Nos vemos mañana Los quiero demasiado Los quiero mucho Son los mejores Gracias por Haberme acompañado Los quiero mucho Descanten Ya te vacille Los quiero Bye